Soy un guerrero jaguar, ya que me pusieron enfrente a mi presa y por más que corra no se me va a escapar. Pues intentar esconderte, burlar, llorar, lamentar, pero de qué sirve estar en una zona donde eres una liebre y aparte no tienes nadie que te pueda apoyar. Pues estas son barras al rojo vivo, soy el rey de la banqueta. Ya te tengo en la mira, de nada te servirá esconderte, pues conozco tu silueta. Te la das de muy coloso cada que se arma una fiesta, te disparo a quemarropa y ¡pam! escena perfecta. Que irónico que estés perdiendo vida dentro del corazón de la montaña. Tu falta de supervivencia o tu cerebro, ¿qué es lo que te falla? Me pusieron a competir contra este sujeto, aunque ya le pinté la raya y lo único que grita el público, que ya se vaya. Me preguntó Karim que si quería competir, le respondí que sí, después te investigué a ti. Puse en el buscador Dionisio, ¿aparece por aquí? Dios del vino, observo tu foto, ¡na! Dios del chinicuil. En verdad créeme que no me genera ningún tipo de confusión, porque hoy eres el blanco a los que le hacemos bullying todos los del salón. Pero si piensas tener el poder en esta ocasión, solo te queda encarte y pedirme perdón. Y no creas que esto solo quedó como una situación, que con tu pinta todos pensamos que eras el bufón. Pero a pensarme eso me va a tirar sintiéndose cabrón, sin saber que más tarde iba a levantar mi mano diciendo felicidades al campeón. Oye Dionisio, estás en un equinoccio, se te va el juicio cuando de esto ya no eres socio, hasta puro desperdicio. Cuando estás en el ocio por creer que esto es un vicio, ya llegó alguien más verga a tumbarte el negocio. Espero en tu batalla, en la mente te quepa. Desde mis raíces defendiendo a la cultura Tunzab y Nahuatl Mepa. Despertando cada día, desde cero, despertando desde cero para vivir el día a día, para darme cuenta que estar presente aquí ya era parte de la profecía. Tú ya te sentías muy superficial, creyéndote el mejor que eras, original. Pero esa faceta, a ti te salió mal, pues terminarás como corchefa hasta la sombra del mezcal. No pienses que harás desmadre porque si estoy yo no lo permito. Es de esos sujetos que piensan que hacer como perrito es un talento. No, 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 perdón, perdón. No pienses que harás desmadre porque si estoy yo no lo permito. Es de esos sujetos que piensan que un talento es hacer como perrito. Pero, gente, no estoy cometiendo ningún delito, ya que la aceptó venir por voluntad propia porque pensaba que la inseguridad de Tlapa era tan solo un mito. Ya por última, la neta, me dio hueva a seguir escribiendo de a ti. Así lo termino, pero bueno, ya. Te la hacías de grandioso e impresionante. Pero comprobamos observando que solo eres un farsante. ¿Creíste que esto era poco y por mucho te burlaste, aunque Tlapa se vea chico y por dentro es gigante? Y bueno, ahí quedó ya, la neta, no le pedí. Un aplauso para Gadiel, gente, un aplauso. Y desde Acapulco tenemos a Dionisio de Artesanos Crew. Y a ver, tus barras, Dionisio. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo le estamos pasando? Un ruido, pues. Un ruido, parece que estamos en un delorio. Dice, dice, esto será como tu primera vez, o sea que será el peor día de tu vida. Será como cuando no hiciste caso a tu padre ni a tu madre y te fuiste con el negro calzal grande y aparte no llevó vaselina. Ahora mismo estás en tu habitación, bien relax, viendo una película. Sobre el suelo, un colchón y tú sobre él encima y sobre ti un sobre con una nota que dice, poco a poco nota cómo ese negro se aproxima. Ya, ya, ya. Dice, este ramo lo escribí por la mañana. Aprendérmelo me bastó el resto del mediodía. Es que dedicación en esta ocasión no merecías. Tú no demuestras peligro. Eres como mi maestra, esa que a diario nos castiga, que nos dices que entreguemos nuestras tareas a la brevedad posible, que si no esas calificaciones nos afectarán de por vida. Y yo como Albert Einstein, siempre desafiando el límite del tiempo, podés llamarme adicto a la adrenalina. Yo estoy más que puesto, más que dispuesto, voy por el mejor puesto a esas grandes ligas. Tú estás bien puesto y más que puesto, para que te tome por el pelo, te tire al suelo y te trate como trato a esas que son más que mis amigas. Ruido, banda, se me está. Nos va razón de doble fibra. Ideales, iniguales, esenciales para la dieta de las niñas. Yo soy de clase porque mientras te doy clase viajo entre las mejores líneas. Karim me hizo viajar siete horas de venida y siete horas de ida. En total, catorce horas, que podrían ser horas perdidas. Justo ahora, antes de venir para acá a batallar, mi madre me decía que debería tener cuidado con aquellos que pretenden echar a perder mi día. Pero tú, chaval, ¿qué me vas a preocupar? Dime, ¿de qué me vas a tirar? Yo pensé que me ibas a tirar de mis lentes, de mis dientes, de mis pendientes y de mi fisiología. Yo pensé que me ibas a hablar de psicología o de filosofía. ¿Qué vas a ver tú de mi día a día? ¿Qué vas a saber de mi sufrir, de mi agonía? ¿Qué vas a saber de fingir alegría y de regalar una sonrisa que no es la mía? ¿Cómo intentas joder los sentimientos de un invento que era el intento de cobrar aliento a muchas más señales de vida? Gadiel, Gadiel, Gadiel. Cuando produjeron esta batalla, ni me cuestioné. Lo único que investigué fue tu nombre. Nombre de origen árabe. Pero tú no eres árabe. No perteneces al Islam. No conoces el Corán. No adoras a Allah. Nunca has estado en una revuelta. Nunca has explotado un coche de bomba. Las únicas revueltas que has estado son unas revueltas que provoca la revoltosa de tu exnovia. Dice, Dioniso, Dios del pino, vino y con brino brindó y no te convidó. Y es que yo a mis amigos me apoyo y les brindo, pero jamás los dejo probar una bebida digna de un dios. Con vino, brindó y con pintura, con vino y brindó su color. Pero mañana cuenta, para que vean que no soy malo, con vino, brindó y les doy a probar su sabor. Pero mañana cuenta, se darán que probar no les convino, porque terminaron perdiendo el control. Dice, y con esto termino, banda, porque ya. Dice, que estás flechado por todos lados y que te has flechado no es cu, pido. Los causantes de este malestar subversos que es cu, pido. Vas agonizando, camino a Calvario, como Jesucristo, bofeteado, insultado, demás golpeado y es cu, pido. Estúpido, estúpido, esto es como un castigo romano, sin remordimiento ni tregua, pues es tú, pido. Con esto me despido, anda, sale. Esto fue una pequeña demostración, nada más. Sale, gracias. Un aplauso, un aplauso para Dionisio y para Gabriel. Dieron un tiro de exhibición de batallas escritas. Y a continuación, pues vamos a...